Gracias, buenas tardes, pues así es, las autoridades siguen prestando el acompañamiento en cada uno de los corredores viales del departamento. Esta vez en la vía que de Cúcuta comunica a Puerto Santander, fueron incautados más de 130 kilogramos de marihuana tipo creepy. Lo curioso del caso es que eran transportados en una carroza fúnebre y en vez de llevar el féretro, llevaban la carga que se dirigía al parecer a la zona de frontera. Esta marihuana precisamente estaba en el interior del ataúd que llevaba esta persona. En el momento en que nuestros policiales hicieron el requerimiento, la persona manifestó que tenía dañados los vidrios, que tenía dañadas las puertas. Posteriormente que se hizo la verificación, se pudo establecer de que llevaba en su interior 130 kilos de marihuana creepy. La persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes. Según las autoridades, estas serían algunas de las nuevas modalidades que utilizan las personas que se vinculan al narcotráfico para lograr distribuir los estupefacientes en la zona de frontera y también en las comunas de la capital norte santandereana. Siguen con el acompañamiento a la comunidad, invitando a denunciar cada uno de los hechos sospechosos, pero también vigilan minuciosamente los corredores viales que comunican a la zona de frontera y también a otras localidades en el departamento. Sigan con más en Oriente Noticias. Con la cámara de William Muñoz informó Gustavo Ruiz. Muy buenas tardes.